Según la Dirección General de Sion Meteorológica de Chile, con base en Santo Domingo, nos informan que el índice de ultravioleta para hoy está de carácter extremo, nivel 12. El extremo extremo es 14, está en nivel 12. Así que llamamos a toda la comunidad, específicamente el litoral central, a tomar precauciones. A usar ropa larga, bloqueador solar, lentes con bloqueador UVA y UVB. Porque los índices en esta semana sobre todo han estado muy altos. Y hoy va a ser el más extremo. Ayer, a las 13.45 de la tarde, fue el índice más extremo de nivel 12. Y hoy es pronosticado el mismo. Perfecto. Ante esto, entonces, no exponerse al sol, evidentemente, y andar con, ojalá, no de manga corta y si se puede cubrir la cara también es una buena recomendación. Bloqueador gorro, sombrero, bloqueador solar, ropa manga larga y lentes con filtro ultravioleta. Y esta recomendación, obviamente, para la gente que va a las playas, ¿hay algunas horas en que deberían evitar la exposición al sol? La hora central es del día, entre más o menos las 11, 12 del día, hasta las 3 de la tarde. Esa es la hora de más exposición al sol. ¿Qué se espera del índice de radiación ultravioleta para los próximos días? Está en el mismo nivel, así que la precaución es por toda esta semana.